Muy buenas a todos, soy Dreamy, soy un jugador profesional y hoy os traigo un videazo del Far Cry, el primero en realidad virtual. O sea, esto es flipante, ¿vale? Esto... es que este juego, a mí, es un juego que me marcó muchísimo en su época. Ahora lo estaréis viendo y si sois de la época actual, pues bueno, a lo mejor no os parece nada impactante. Pero es que este juego cuando salió fue una absoluta locura técnica y jugable y de todo. Yo recuerdo estar horas y horas probando cosas, disparando los cadáveres, flipando por cómo se quedaban las marcas de las balas. O sea, es algo que... no sé cómo explicarlo, era brutal. Y ahora, pues, estar aquí dentro es increíble, como la granada que me acabo de tirar yo solo, como un gilipollas. Vale, os voy a explicar un poquito cómo funciona el mod. Es un mod que convierte el juego, como estáis viendo, en realidad virtual. Realmente virtual, puedes sostener el arma con las dos manos, puedes añadir una mirilla láser para saber a dónde estás apuntando. También tienes un formato de un punto o directamente desde la mirilla, ¿vale? Esto es un poco, pues, como prefiera cada uno. Eso sí, la recarga, por desgracia, no hay recarga manual. Es con botón, tras la animación. Pero bueno, es lógico, al fin y al cabo, un mod cambias de arma con un botón, ¿vale? No es que las puedas sacar de atrás ni nada de eso. Aún así, el mod todavía lo están puliendo, pero es que está muy guapo. Y al poder estar aquí, es otro rollo. Vamos a jugar un rato y vais viendo cómo se desenvuelve esto. Estoy en la segunda misión, o la tercera, que es fuera de... Que nos metemos en el barco en la isla. Otra cosa guapa que tiene es esto, que le han añadido agarre manual. Vale, ahora, vamos. Vamos para arriba. Calarma, ¿cabrón? Creo que escucharon, creo que me han escuchado. ¡Dios! Como los viejos tiempos. ¡Dios! ¡Ayú! Me dan de atrás. ¿De atrás? ¿De dónde vino eso? Bueno, no sé. Es que mira qué guapo, tío. Es que esto... Esto me flipaba, tío. Uf, la mirilla láser de la pistola está un poquito... Ah, vale, claro. Si la coges con dos manos... Amigo, le añadieron que si lo agarras con las dos manos tienes más precisión que si lo haces con una. Vale, está bien saberlo. O sea, visualmente no nota nada en el feedback, pero sí que te das cuenta cuando apunta. Es que... ¡Dios! Esto, esto a mí me flipaba, tío. Soy un... Un puto... ¡Dios! Toma. Toma. Bien. He vuelto 20 años después. Y esta vez sí que he vuelto de verdad. Para estar aquí dentro, para explicárselo una vez más. Pero esta vez yo mismo. Abre. Es terriblemente divertido, de verdad, ¿eh? Esto es terriblemente divertido. Yo pagaría... Pagaría, de verdad pagaría, por volver a jugar a los clásicos en realidad virtual. Es que... Puede ser que estéis viendo el vídeo y estéis diciendo... ¡Madre, no te flipes! Que esto tampoco se ve... Pero es que estás dentro, es diferente. No sé cómo explicarlo. No se puede explicar, ¿no? En fin. Si lo habéis probado la UR, sabéis lo que digo. Si no, pues... Os animo a que disfrutéis con esto y también a probarte ahora. Y os animo a que dejéis un buen like en el vídeo y un comentario que nos ayuda mucho ahora en YouTube. ¡No, no, no! ¡Que me mato! ¡Baja, baja, baja! ¡Hijo puta, hijo puta, hijo puta! ¡No, no, no! ¡Ah, que tengo gente abajo también! ¡Eh! ¡Dios! ¡Uh! Me quitaron casi toda la armadura. Voy a intentar tirar una granada. Estaría guapo que en el futuro pudiera meter... Las granadas por... Por físico. Pero bueno, de momento... ¡Uh! Ahí... Ahí creo que eso no... Tocamos carne, ¿eh? Tocamos carne. Yo no... Os lo digo de verdad. No me importaría pasarme este juego de nuevo, pero así. Dejadme en los comentarios si os gustaría ver una serie entera de este juego en directo. Pasándonos en Far Cry 1 en VR. A lo loco. ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Me cago en la puta! Es que está guapísimo, tío. ¡Wow! Te comiste la granada, ¿eh? Espérate, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Eh? No está, pared, no. Dios, ¿qué? ¿Eh? Está, pared, se le... ¿Cómo? A ver. ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que tenía un montón de detalles. Teniendo en cuenta que este juego es de 2004. O sea, 2004. Y mirar eso. ¡Dios! Estaba adelantado para su época. A ver. ¡Uh! ¡Uh! Ya le he quitado. Sí, sí, sí. Vale. Para aquí no... ¡Uh! Aquí no he estado. Tengo una vida llena. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es que... He estado adelantado en su época. Es que... Es otro rollo. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Dios! ¡Uh! Me dieron, ¿eh? ¡Hostia! El de la torre está al fondo. Vamos. Cambiamos de plan. ¿Se cargó? No, 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 no. Vale. Me han jodido la armadura. Pero no... No la vida. Así que aguanto un poco todavía. Vamos a lootear un poquito por aquí. A ver qué encontramos. Mira, balas. Y aquí detrás. ¿Cómo? Ahí vienen, ¿eh? Ahí viene el otro también, creo. Mira. ¡Oh, tío! No, 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 no. ¡Viene en varios! ¡Oh! Gratis. Hecho por un pibe. Y... Tenemos esto. O sea... Locura. Locura total. ¡Ey! ¡Oh! Si le doy en alguna, sería fantástico. ¡Oh! ¡Puto calvo! ¡Wow! ¡Uf! ¡No! ¿De dónde? ¿De dónde me dieron? ¿Cómo uso esto? ¡Ah, vale! ¡Vamos! ¡Asoma, cabrón! Me encanta, me encanta, me encanta. Esta, ya os digo, es la tercera, la segunda, tercera misión. Depende cómo lo separéis. La más clásica es en la isla, al principio y todo. Pero es que a mí esta, personalmente, me gustaba mucho. Porque tenías una acción muy directa, ¿sabéis? ¡Dios, hay gente en todos lados! Yo tengo un recuerdo de este juego, que no sé si ustedes lo compartís conmigo. Me lo podéis dejar en los comentarios. De que era un juego difícil. O sea, mira la vida que tengo ya. O sea, para mí este era un juego difícil. Y después, cuando salían las criaturas, se complicaban muchísimo más. Era un juego complicado, la verdad. A ver si encuentro algo de vida o chaleco. Estoy tocado, tío. ¡Coño, que se salió todavía! Yo creo que aquí hay vida o algo, ¿eh? ¡Juntó la boca! ¡Vamos para arriba! Ahí estamos. Otro botiquín y otro chaleco. Pero bueno, yo estoy bien de salvo ahora. Pues se viene algo chungo, ¿eh? Tener en cuenta que hemos... Había chaleco y botiquín. Uno al lado del otro. ¡No me jodas! ¡Hostia! No, sí, si no puedo salir... ¡Vamos, rápido, 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 rápido! ¡Pero coño! Ahí. ¡Oh! A ver, ¿se la cual haré? Tengo que correr para el otro lado. ¡Buah! Vale, muerto, por fin. ¡Dios, mira todo lo que hay ahí! Sí, ahora corre, ahora que lo vi. Pero ves, tiene estas cosas, tío. Le he descubierto y en vez de venir corriendo como muchos juegos, incluso a día de hoy, se echaron para atrás para buscar una cobertura. Fíjate. Es que es una pasada. ¡René, take cover! No tengo granada. Me están... Es que me están rodeando, además. Toma, cabrón. ¡Wow! Claro, hoy en día, si compras este juego, solo está en inglés, tío, en Steam y eso, pero yo lo tenía en CD y eso estaba en español. El doblaje y todo. Vale, fuera. Ahí explotó algo y no sé si es que haya ningún RPG. ¿O qué cojones fue? ¿O había un barril o algo? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Dios! Es que, qué va, qué va. Esto es otro rollo, tío. Esto es otro rollo. ¡Qué guapo está, tío! ¡Joder! Voy a llorar y todo, eh. Voy a hacer otra misión más. Yo no sé si esto estará en el vídeo o no estará en el vídeo, pero aquí estamos. Mierda, disparé sin querer y ahora la lié a ella. Ya está todo Dios alerta. O sea, no te lo esperabas, eh. ¿Se me meto por aquí? Mira, 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 estoy de puta madre. Espectacular. Espectacular. ¿Cómo coño se manejará eso? Lo probamos. Tengo un poco donde yo miro, creo. ¿Y cómo uso? ¿Cómo disparo el... El otro, tío? ¿Dónde está? Allí no llega. Vale, tiene un poco de... Evidentemente tiene auto-eye en este, porque si no... Es imposible. Agradecidísimo. Hostia, ¿viste cómo se subió? No, no. Auto-eye pero no me doy. Esto está quietadísimo, tío. Esto está quietadísimo. Fuera. Ala. Espectacular. Mira, que puedo mover las cajas. Esta no. Esta es muy pesada. ¿La podré mover con la mano? ¿Tiene interacción con la mano? No. No, no. Pero con el cuerpo sí. Hostia, es un pibe. Todo eso se atraviesa, creo, eh. Me suena. Ahora lo veremos. Mira, mira. Mira, y lo dejamos encima de... ¡Oh! Un sniper. ¡Dios! Bueno, a ver. A ver. No es la mejor manera. ¿Vale? No es la mejor manera, pero por lo menos no es dándole a un botón. Vámonos. Bastante ridículo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Wow! Mira esta jungla, tío. Esta jungla del 2004. ¡Chuy! Hay un montón de enemigos aquí, tú. De esta misión no me acordaba tanto, fíjate. O sea, de esta parte en concreto donde estoy ahora... Vale, vale, vale. Corremos, corremos. Este tenía granadas, ¿eh? Vale, tengo seis granadas. No me había fijado. Tengo seis granaditas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, fuera. Otro más. Otro que cae. ¡Qué maravilla! ¡Adiós! Voy a seguir correcuteado por si lo necesito usar en una parte ahora. Pero, meh. No sé si cambiarlo. Es que tampoco me gusta mucho la P90, la verdad. Para qué engañarnos. Prefiero la M4. Que está guapa. Está guapa. ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Loco! ¿Mirar esto? ¡Este hueco lo ha hecho mi granada! ¿En serio? Aquí no. A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡2004! ¡Coño! Voy a tirar una granada ahí al hueco. Para la escalera. Vamos a escondernos un poco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veamos cómo se quedó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora te voy a enseñar cómo instalar el mod. Es muy sencillo. Lo primero, tienes que tener el juego. Lo segundo, en la descripción de este vídeo, dale al enlace que pone el mod de Far Cry y te llevará a esta página. Una página del creador que te explica cómo funciona, cómo instalarlo, etc. Ya os digo que es bastante sencillo. Luego, doblad y te llevará a la página donde puedes descargarte el mod. Aquí abajo, donde pone hacer. Far Cry vrmod.exe, este. Pero descarga. Puede que te salga este mensaje de que puede ser un archivo dañino. No te preocupes, no es que tenga un virus, sino que simplemente no sabe qué archivo es. Le das a conservar, mostrar más, mantener de todo modo y ya está. Ya lo tendrías. ¿Vale? Una vez lo tengas descargado, doble clic. Siguiente. Asegúrate que te lo esté instalando donde tengas el Far Cry instalado. Siguiente. Yo añado el icono en el escritorio. Instalar. Y bueno, le puedes dar lo que si quieres que te muestre el manual o lo que sea. Para jugar, es tener el visor conectado, Steam abierto y le das a este icono que te ha creado. Se acabó. Ya está. Luego dentro del juego puedes configurar hasta las opciones de realidad virtual o lo que quieras. Es bastante sencillo. Ya con esto solo te funcionará. Y funciona pues con Oculus, con Steam, con Index, con lo que quieras. O sea, funciona con los visores. Todo el visor que pueda abrir Steam VR te va a funcionar. Y sin más, si te ha gustado el video, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual. Y nos vemos en más videos en directo. Chao. 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 Chao.